Muy buenas tardes comunidad Machalí, como todos los días martes nos juntamos a trabajar en nuestra clase online y vamos a seguir avanzando con la segunda parte final de este niño enfermo de Pedro Lire, ahí ustedes lo ven, es un cuadro muy bello, cierto que tuvimos que recortar un poquito porque aparece la abuelita y hay más espacio por acá, pero lo vamos a sintetizar, es la figura de la madre y su niño, entonces vamos a seguir avanzando, vamos a acomodar el cuadro, aquí de tal manera de verlo desde la pantalla del computador y desde el celular, y vamos a bajar un poquito la pantalla, y vamos a empezar a la clase anterior, ocupamos los colores yoto que son estos, estas son unas acuarelas mini, donde la pastilla es más chiquitita y viene con los colores, trae dos rojos, dos azules, aquí viene en violeta, los cafés, viene bien sortido los colores, bien bueno, pero vamos a variar ahora los colores y vamos a ocupar otra acuarela que tengo en tubo, ya, que es más profesional, porque encontré que los colores estaban un poquito opacos, les vamos a dar un poquito más de intensidad, entonces a medida que ustedes vayan avanzando, y vayan aprendiendo, cierto, mejorando su técnica, con todo lo que hemos visto de mancha, de cómo se esparce el color, hemos visto ya la técnica en su totalidad, y esto ya sería como el cierre del taller de acuarelas, para pasar la próxima clase vamos a pasar a la técnica de pastel seco y pastel graso, ahí para que de a poquitito vayan viendo sus materiales y se trabaja con un bloc, la técnica del pastel, después les voy a ir indicando más detalles y vamos a ir viendo cómo se mancha y cómo se trabaja la técnica, ya, tenía todo preparado, no, pero me di cuenta que no había puesto los pinceles cerquita, vamos a buscarlo y volvemos ya, aquí estamos con nuestros pinceles de acuarela, entonces, y vamos a ver, cierto, un pincel mediano, tenemos un número 8, y un número 2, de estos verdecitos, de estos vamos a ocupar, y bueno, estuvimos matizando, cierto, dimos unos matices súper lindos acá, unos grises, entre rojo con un poquito de verde, naranjo con un poquito de azul, pero el color sigue viéndose un poquito apagado, un poquito opaco, y después tiramos un negro bien transparente para hacer la sombra más oscura de la cara, así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir ocupando colorcito, cierto, que son más profesionales para ir dando, o ir resaltando los colores, por ejemplo, voy a empezar a activar los colorcitos que están acá, un colorcito en naranjo, a ver si se alcanza a ver en la paleta, sí, se alcanza a ver, vamos a ver si podemos acomodar un poquito más, aquí, vamos a empezar a activar este colorcito en naranjo de acá, y este en naranjito lo podemos matizar con un poquito de azul, para lograr un colorcito gris, cierto, que sería como un cafecito, un colorcito de color de piel, y vamos a empezar a trabajarlo un poquito en el rostro, aquí vamos a empezar a meterlo, recuerden el color va con mucha agüita, bien transparente, porque primero vamos de a poquito, vamos de a poquito dando el colorcito de la piel, aquí, y lo vamos a pasar en toda esta parte de la carita, que es más oscurito el valor aquí, y más oscuro, a medida que ustedes van humedeciendo acá el papel, con un color, cierto, yo puedo volver a tirar otro, y el color se va deshumando, este con el color que yo le tiré encima, y el color se va fundiendo, vamos a tirar este colorcito en naranjo, vamos a volver a hacer el naranjo con un poquito de azul, pero más oscurito, hay que domine más el azul, fíjense ahí como el color se agrisa, ahí se empieza a agrisar, vamos a ver si se alcanza, a ver si, aparece un color medio cafecito, cierto, y es que este color yo le puedo tirar un poquito más de azul, y un poquito de naranjo, para que me quede un colorcito más oscuro, y siga siendo como familiar de los colores cafés, ahí voy activando el color que está seco, acá en la paleta, y voy a repasarles las partes más oscuritas, para esto voy a acercar un poquito la foto en el computador, estoy trabajando con el celular y el computador ahí, para verlo más grande, y poder ver más los detalles del rostro. Entonces aquí yo veo una sombra bien marcada, que la habíamos insinuado ahí, pero quedó muy transparente, ahora hay que volver a repasarla, hay una sombra bien marcada acá, hay una sombra que marca las pestañas, ahí de los ojos, las cejas se nota una sombra bien oscurita, y aquí en la frente aquí hay una sombra bien marcada también, ahí, y aquí ya el colorcito y el color de la carita se empieza a integrar con el color del fondo, se empieza a oscurecer ahí el valor y como que se empieza todo a integrar. Vamos a tirarle un poquito del rojo carmín, de esa laca púrpura que yo siempre lo nombro, que es un colorcito como rosadito, bien intenso, y le vamos a pasar un poquito más, y así vamos a ir oscureciendo toda esta zona de acá, que tiene que verse el valor más oscurito. Aquí lo voy sumando con la sombra que tiré recién de la nariz, aquí se une la sombra en la ceja, y todo este borrocito de la nariz se une en la sombra, aparece la sombra de la frente por acá también, ahí yo voy esparciendo el color, lo voy estirando en el colorcito como tiene agüita, con el mismo pincel lo voy tomando, lo voy estirando, repaso un poquito la boca, la línea de la boca, de la mitad por acá tiene más sombra, así que ahí voy pasándole el colorcito. Y aquí en esta parte se concentra una sombra más oscurita. Ahora le agrego este rojo a la mezcla, en un pedacito de papel ahí le quito el exceso de color, y le repaso a esta parte de la boquita porque ahí se nota más oscurito, aquí aparece una zumbita. Y así como oscurecí esta parte, también tengo que oscurecer al otro lado del ojito acá, esto tiene que verse más oscurito, así que ahí puedo pasarle un poquito más de la mezcla anterior, que era el naranjo con un poquito de azul, ahí el naranjo con un poquito de azul, y le paso el color rosadito, aquí una gotita en la hoja, ahí la hago correr, repaso un poquito la sombra de la nariz para acá, aquí se le nota más cuadradita la nariz a la mamá, aquí se dibuja esta rayita que está aquí al lado de la nariz, aquí como que separa un poquito la parte de la boca, la parte del pómulo, una pequeña rayita ahí, se dibuja una rayita de la comisura de la boca, y aquí repaso nuevamente la línea de la boca y la parte inferior, que siempre el labio inferior proyecta una sombrita hacia abajo, ahí sobre el mentón, ahí. Seguimos avanzando, vamos a hacer un colorcito más oscuro, podemos tomar un poquito más de azul, y lo vamos a mezclar con un color rojo, con el mismo rojo púrpura, ustedes ven ahí, se forma un color violeta. El violeta es la sombra, cierto, es un color de sombra, así que puedo aprovecharlo y meterlo aquí, como una línea más oscurita en la boca, y fíjense que se va a ver súper bien porque se funda ahí con el color, cierto, y el violeta da un efecto de sombra. Y nos vuelvo a repasar aquí la parte del ojito acá de la nariz, la sombra que se proyecta para este ladito, también le repaso un poquito la sombra que se proyecta hacia acá, aquí, entre boquita, aquí al ladito de la boca para acá, y el mentón se proyecta una sombrita bien oscurita. Aquí también dijimos que había una sombra bien oscurita que marca el pómulo de la mujer, pero nosotros lo vamos a hacer más suave, para que no se vea tan duro el color ahí. Y vamos a aprovechar de pasarle nuevamente las cejas, a las cejas y a las pestañas. Y este colorcito violeta lo vamos a integrar también en el pelo, y para que no se vea tan apagado el color, lo vamos a dar un poquito más de intensidad y que se vea con más matices. Vamos a checar o bajar un poquito la foto para verla en su totalidad el cabello. Así nos vamos guiando y vamos metiendo el colorcito de manera que sea como la sombra, y vaya matizando algunos valores del pelito. Fíjense que es un violeta, y como este ya tiene una base de negro, tiramos una base de grises, el colorcito se va sumando una capita con otra. Lo hacemos como ese moñito que tiene acá. Hay que agregarle un poquito más de azul. Como los pinceles son finos, uno puede ir dibujando como rayitas, pequeñas rayitas, cierto, que simulan como los mechones de cabello que se van desordenando. Aquí también tiene como un volumen de cabello para acá, aquí. Aquí lo vamos tirando, todos los colores se van sumando y van participando de esta hermosa obra. Fíjense que yo lo puedo tirar ahí como más transparente. Ahí voy siguiendo la dirección del pelito hacia abajo acá. Ahí tenemos nuestro color, cierto, que es un rojo púrpura con un poquito de azul. El colorcito azul también participa como un efecto de sombra dentro del cabello. Es un colorcito que no es muy oscuro, tiene más agüita, es un poquito más transparente. Entonces los matices que se empiezan a dar son como colores intermedios. Está el color de la sombra, está la luz y este sería como el color que está entre medio de los dos. Aquí aparecen otro colorcito violeta. Vamos matizando entonces, aquí vamos metiendo el colorcito. Fíjense que empieza a ver como otro aire el cuadro, estaban un poquito apagados los colores. Por eso es que estamos ocupando estos colores que son un poquito más profesionales. Todo lo contrario, si se perdió algún brillo, alguna luz importante, yo con el pincel limpio, le voy pasando acá y voy sacando la luz, ahí fíjense que el agüita va limpiando el pigmento. Ahí voy, por ejemplo, le abrí un poquito de luz. Por aquí también, yo lo voy pasando, fíjense, ahí lo voy pasando, lo voy pasando. Y el pincel con agüita me va sacando pigmento y me empieza a dar un poquito más de efecto de luz. Por ahí se perdió un brillito, un brillo muy suave que tiene por acá. Ahí podemos hacerlo parecer. Ahí le voy dando unos tequecitos con agüita limpia. Por aquí también podemos hacer aparecer algunos brillitos que se perdieron. Ese pelito lo vamos a matizar nuevamente con un poquito de azul. Aquí vamos a activar el color azul que tenemos para este lado. Y vamos a tirar una gotita por acá también. Ahí para que los colores se vayan integrando y se vaya viendo cada vez más lindos los matices. Fíjense que después ya no, el azul como que se mimetiza con el pelo y ya no se nota como separado el color sino que se integra. Aquí nuevamente los vamos integrando. Para acá ahí, checamos un poquito ese brillo que sacamos. Tiene que ser un poquito más finito y como más metido en la sombra. Aquí el pelo empieza a caer hacia abajo como una cascada de agüita. Ahí aparece un brillito, después aparece una sombra por acá. Después nuevamente aparece un brillito. Se marca como una dirección ahí. Aquí cambia la dirección. Aquí tiene como un movimiento el cabello. Sí, aquí va el cabello bajando hacia abajo aquí. Toda esta parte tiene sombra y vamos a darle un poquito más de intensidad a ese rojo ahí. Y para eso vamos a tomar un poquito de... Tenemos varios tipos de rojos. Vamos a ocupar un poquito el rojo que tenemos acá. A ver si se alcanza a ver por qué se ve la primera parte de la paleta. Estos rojos que están aquí. Fíjense la belleza de este rojo. Y lo vamos a tirar acá. Vamos a empezar al tiro a avanzar en el hombro. Retomamos la carita y como que volvimos a retomar el cuadro. Y lo vamos a empezar a matizar también aquí en el hombro porque también tiene un colorcito rojo como una manta. Algo tiene ahí la mamá, ¿cierto? Claro, como que eso fuera como un chalcito en los hombros. Entonces, el pincel es muy chico. Fíjense que yo quiero que el color se deslice y me cuesta. Cambiamos de pincel. Necesitamos uno más grandecito para avanzar más rápido. Ahí vamos matizando. Vamos teniendo cuidado de no tapar el palito del niño. Y damos nuestro primer color. Voy a tirar un poquito de agüita porque tiene que correr el color. Ahí. Sigue siendo un colorcito medio apagado, no es un color intenso. El rojo, se fijan que igual es como bien oscurito. Entonces, vamos a tirarle por acá también el mismo color de este chal que tiene en la espalda de ella. Aparece por acá el colorcito. Aquí se ve más intenso y para arriba se va apagando el color por el efecto de la sombra. Aquí se nota más apagadito y acá se ve más intenso. Entonces, este colorcito le vamos a tirar en un violeta porque tiene un violeta suave arriba. Lo tenemos listo acá de llegar y como que pasar el pincel nomás. Así que vamos tirándole un poquito de azul. Ese violeta que formamos. Ahí para que los colores se apaguen. La regla es siempre el color que va después tiene que ser más intenso. No con tanta agua para que no se produzca un efecto de barrio. Ahí vamos a ver si resulta, si no hay que volver a repasar el colorcito arriba. Repasamos un poquito el bordecito que se ve más oscuro. Ahí un poquito más oscuro el borde. Repasamos el color aquí en el pecho. Ahora me estaba dando cuenta que la mano está muy larga en la parte como del dorso. Toda esta parte de la mano en la distancia es muy larga. Entonces tenemos que tirar la manga para afuera. Vamos a tener que volver a hacer esos colores. Pero ahora como estamos trabajando con otra línea de colores. Vamos a intentar de ajustar el color lo más parecido que podamos. Necesitamos mezclar naranjo con azul. Para hacer esos grises y vamos a dejar la manga hasta ahí. Ahí que se cierra y ahí la palma está más, la parte del dorso de la mano es más cortita. Y tenemos que hacer ese gris que tiene un poquito de celeste. El celeste domina la mezcla ahí en esa parte de arriba. Así que nosotros vamos tirando el celestito y vamos también perfeccionando un poquito la sombra. Tiene más oscuridad y el bordecito es más clarito. Ahí se ve una cosita así. Ahora que ya tenemos listo ya el color de la manga, ¿cierto? Al tiro lo estiramos. Vamos a sacar un poquito de color naranjo. Vamos a dejar nuestra pastillita rosa ahí. Que es un color rosa bien suave. Seguimos con la mezcla de azul con un poquito de naranjo. Para hacer el color de la piel. ¿Por qué? Porque el color se apaga, ¿cierto? El color naranjo se apaga con el azul. Entonces ya no se ve un color vivo. Se ve un color más parecido al color de la piel. Y vamos pasando el colorcito, vamos rellenando los espacios. Aquí el dedito va aquí, una manito con dedos bien largos. Hay una separación de los deditos acá al medio de aquí. Y aparece un dedito por allá. Esa es como la posición de la mano. Volvemos a repasar las partes más oscuritas. Aquí estamos mezclando un poquito de violeta. Esa violeta que teníamos con el color naranjo. Se formó un color gris como bien oscuro. Vemos donde lo podemos meter ese gris y como que se ajusta mejor para este lado. No en la piel. Ahí vamos estirando el color. Es un gris bien apagado. Ahí yo lo voy imatizando con un poquito de azul. Y lo aprovechamos de tirarlo en la otra manga del brazo. El brazo está para este ladito. Ahí hay como unas pequeñas partículas chiquititas. No sé si estuvo mucho a la intemperie el trabajo. Como que se llenó con un poquito de una capita de polvo, pero no creo. Que tenga que al momento tomar con el colorcito que está seco ahí. Sale como unos pequeños puntitos. Ahí el color tiene que ser más oscurito. Tenemos que volver a tirar el naranjo en la paleta. Ahí vamos a tirar un poquito de celeste. Y vamos a rellenar con color. Necesitamos un poquito de color naranjo. Tenemos los rojos. Tenemos el laca púrpura. Este que siempre... Para hacer los colores violetas. Es muy lindo. Este también el color rosado para hacer los violetas. Ahora nos queda. Tenemos ahí. Estaba acá al ladito. Y el azul que ocupamos siempre es como un celeste cielo. Vamos a tirar para este ladito el celeste cielo. Y tenemos cierto... Un azul que es más oscurito. Acá tenemos dos tipos de azules diferentes. Y parece que con eso estamos más que bien. Con esos colores. Vamos a tomar un poquito el azul oscuro entonces. Con un poquito de naranjo. Lo mezclamos. Y aparece el color de la piel nuevamente. Colorcito medio café, verdoso. Tenemos que dejarlo más cafecito. Lo corremos para el ladito. Ahí. Y ese colorcito podría ser la sombra acá de la mano. Aquí yo lo vuelvo a repasar. Acentuando un poco más las sombras para acá. Hacia abajo. Aquí se marca un poquito el bordecito de la mano. Aquí aparece una sombrita acá. Aquí como que se meten un poquito los nudillos. Y todo el bordecito del dedo que va para abajo. Todo eso tiene un poquito más de sombra. Y acá el pintor le va dibujando algunos detalles de la articulación en los deditos. Se marca como una sombrita. Aquí también, ¿cierto? Aquí hay la articulación del dedito. Toda esa parte de la articulación se marca como unas pequeñas rayitas. En el dedito de arriba. Aquí también. Le marco una sombrita hacia abajo. Ahí tenemos unas sombras. Podemos matizar con un poquito de rosadito. Ahí tomamos con el tabuita. Vamos tomando y activando un poquito del color rosado. Y vamos matizando el colorcito de la piel. Fíjense que se ve súper lindo ahí. Se empiezan a integrar los colores. Ahí. Seguimos avanzando. Vamos a tirarle un poquito de color oscuro ahí en la manga. El naranja con un poquito de azul. Ese es el celeste. Me da un color más verdoso. Tiene que ser más oscurito, más gris. Entonces tenemos que ocupar el azul más oscurito, el azul ultramar. Para que se vea un colorcito más apagado. Quedó como un estremeño café verdoso. Vamos a echarle un poquito más de rojo. Ahí para que tienda más ese a los cafés. Pero es como el café verdoso, así que igual se ve bien. Le marco y le remarco un poquito más la sombra de la manga. Ahí dibujándole un poquito más la forma ahí que toma la manga. Y ahí lo repaso un poquito más hacia atrás porque aparece como una sombrita acá. Sería como una cosita así. Limpiamos el papel. Cambiamos un papelito más limpio. Queda un poquito duras las sombras de la manga. Si pasa eso, un pincelito con una agüita y suavizo y corrijo un poquito. Ahí lo voy pasando y voy suavizando. Ahí trabajamos un poquito la manga. Tiene que ser la manga más oscurita. Por eso aquí echamos los colores en la paleta. Para utilizar el azul con el naranjo. Y hacer un gris más oscurito. Y ese gris lo vamos a meter aquí abajo, atrás de la cabecita del niño, aquí. Más oscurito. Por todo el bordecito del cuerpo aquí. Aquí por el bordecito del cuerpo más oscurito. Por acá más oscurito. Y por acá por el borde del brazo hacia afuera más oscurito. Limpiamos siempre el pincel antes de cambiar de color. Le vamos a echar un poquito más de azul. Para seguir con esta mezcla de naranjo con un poquito de azul. Fíjense que queda un colorcito medio verdoso, que es un gris. ¿Cierto? Que nos puede servir para hacer acá nuevamente el color de la manga. Aquí. Y repasarla y dejarla más oscurita por el borde. Y lo vamos pasando. Y lo vamos pasando. Y vamos a pasarlo con un poquito de agüita en general para que integre el color. Está medio verdoso todavía la mezcla ahí. De a poquito vamos tratando de acercarnos al color del cuadro. A ver si se ve bien. Se ve como media lisa, como que le falta más textura. Vamos a recurrir al rojo con un poquito de azul. Ahí para que se acerquen más los colores del cuadro y vamos a hacerle como el dibujo a las mangas que tiene ahí, tiene como unos plis en la manga. Ahí casi como perdiendo el colorcito de base ahí, que se note más, que se integre más el color. Aquí aparece una sombrita bien marcada. Aquí también. Y ahí como que se me pierde el cuadro. Vamos a tratar de subirlo un poquito para verlo. Claro, aquí se pierde y llega acá la manga acá abajo. Ahí no se alcanzaba a distinguir. Se dibuja como el bordecito. Y todo este borde más oscurito. Y aquí incluso como que se cierra una sombra aquí. Ahí vuelvo a tomar el color. Aquí se cierra la sombra. Y aparece una sombrita para el borde para allá, pero todo esto tiene que ser más oscurito. Y vamos integrando los colores acá a la forma de la manga ahí. Ahí parece que tiene que oscurecerse todo un poquito más. Y aparece el dibujo en la mano. Y la manito ya la trabajamos con un color medio cafecito primero. Hicimos una mezcla de un naranja con un poquito de azul. Y este colorcito café lo fuimos matizando después con un poquito de rosado. Ahí tenemos varios colorcitos cómodos de piel. Ahí. Vamos rellenando primero el volumen de la mano. Después le podemos pasar un poquito más de naranjo solito. Ahí el naranjo más concentradito. Para que vaya matizando y dando como colorcito de piel. Ahí el dedito gordo. Ahí tiene una sombrita por ese ladito. Acá una sombrita por acá. Ahí como que se pierden los deditos acá entre medio del amante que tiene el niño. Ahí. La regla dice que los colores más oscuritos se van teniendo después. Más concentrado el color. Menos agua. Más pigmento. Entonces volvemos a hacer otro más concentradito. Este colorcito lo vamos metiendo siempre. Vamos buscando las sombras. La parte más oscurita. Porque como el color está más concentrado da un efecto más de sombra. Ese dedito es más oscurito. El dedito de acá se dibuja un poquito el borde. Y acá es más oscurito. Aquí este medio del dedito se dibuja una sombra sobre la manta que tiene envuelta el niño. Aquí también un poquito más de sombra. Y el bordecito un poquito más de sombra. Podemos tomar un color rosado. Vamos a ver. Aquí tenemos laca púrpura. Con un poquito de color naranjo para que quede un rosadito más cálido. Ahí como está hecho con los mismos colores que estamos trabajando. Se va a ir matizando súper bien. Aquí dejamos un espacio de luz. Ahí tiene como un brillito. El colorcito de la mano más oscurito. Por acá tiene otro brillito ahí arriba. Ahí. Ahí tenemos la forma de la manito. Unos matices bastante buenos. Después le repasamos las sombras. La manga acá se ve un poquito verdosa. Ahí yo puedo tomar un poquito de los grises que forman un colorcito más verdoso. Incluso lo puedo hacer ahí naranjo con un poquito de azul. Y el celeste. Al mezclarlo me da un colorcito medio verdoso. Y vamos a matizar por aquí dándole un poquito más de efecto de colorcito verde. Hacia arriba también acá. Y los colores se van sumando una capita con otra. Vamos avanzando con los colores del niño. Vamos a matizar un poquito el paño. El paño tiene colores muy lindos. Entre medio verdoso pero colores como el paño blanco. Tiene como unas transparencias de color muy, muy bellas. Entonces vamos a pasarle por acá unos toquecitos de verde por aquí. Como simula como la parte baja del brazo. Aquí donde la mamá lo tiene sostenido al niño. Aparecen como una sombra aquí abajito. Aparecen como unas sombras por acá también, unos pliegues de sombra ahí. Ahí se van dibujando los pliegues. Aquí también aparece como un pliegue. Tiene como un rosado muy suave. Vamos a tomar nuestra pastillita de color rosado aquí. Vamos a poner un poquito ya, fíjense que color más bello. Y acá, este colorcito, tenemos que tirarlo con harto agüito porque es como un matiz nomás. Es como un reflejo que tuviera el paño. Entonces no se ve colorcito fuerte ni intenso. Sino que son como pequeñas transparencias de este colorcito como medio rosadito. Volvemos a tomar acá y ahí vamos matizando entre verde con un poquito de violeta por acá. Vamos a tomar un poquito del mismo colorcito. Y vamos a continuar con el verde para arriba. Como hacia arriba el color se va aclarando. Le tiro agua limpia. Ahí le quito un poquito el exceso de agua. Y voy como estirando el colorcito para arriba. Aparecieron como unos colores más celestosos hacia arriba. Puedo tomar del colorcito que está para allá. Más celestoso. Y voy dibujando como la sombra que va tomando esta mantita que está envuelto el niño. Hay unos brillos ahí más fuertes. Yo los dejo para que se vea ese brillito en el medio ahí. Esta parte toma un poquito más de sombra. Una sombra entremedia verdosa, celeste. Ahí vamos matizando, matizando ahí. Tratando de meterle un poquito de pigmento. Y esta parte se hace más oscurita para acá. Tiene unos blancos muy lindos acá. Ahí en esta parte unos brillitos. Ahí dejamos el blanco del papel. Tratamos de dar un poquito de sombra alrededor. Aquí se forma como un play. Acá. Hacemos el play ahí. Un poquito de sombra. Son como dos rayitas que forman un play. Si la sombra es más oscurita. Volvemos a repasar un poquito más. El color más concentradito. Aquí se forma como un pliegue acá. Una sombrita que se proyecta. Como que tiene un pliegue. Y tiene una sombra que se mete hacia adentro. Ahí necesitamos cierto un colorcito azul. Más oscurito. Lo puedo mezclar con el mismo este rosado. Con este laca púrpura. Porque el violeta siempre es un color de sombra. Así que para que ustedes sepan. Miren, lo vamos a meter ahí. Y va a dar un efecto de sombra bien lindo ahí. Ahí. Aquí queda como una vueltecita para abajo el pliegue que tiene esa parte. Tiene que verse más oscurito. Yo le quito el exceso de agua al pincel. Y voy tomando de la pastillita acá. Para que quede más concentrado el color. Si se me acabó. Lo mezclo con el de acá. Ahí un poquito de azul. Un poquito de laca púrpura. En color al tener menos agua. Estar más concentrado. Va a dar un efecto de sombra. Fíjense ahí como va quedando. Como una sombra más oscura. Y aquí sigue el pliegue hacia acá. Ahí tiene como una curvita. El mismo colorcito. Lo vamos metiendo por acá, por esta parte del brazo. Vamos a que aquí se proyecta una sombra acá. En esta parte. Ahí. Aquí se dibujó en pliegue. En pliegue finito. Se hace más como una rayita para allá. Y tiene otro matiz. Por eso que no se ve tan duro el color. Porque tiene como un colorcito medio verdoso. Vamos a aprovechar de saltar un poquito el verde que tiene ya. Ahí. Y el verde lo vamos tirando para este ladito. Fíjense que son pequeñas delicadezas ahí. Pequeñas sombras. Este mismo colorcito verde. Lo vamos a meter un poquito por acá. Por aquí también. Y de a poquito hemos ido avanzando, ¿cierto? Por aquí. En el brazo. Y estamos llegando ya a la parte de la carita. Pero antes de llegar a la carita. Vamos a matizar un poquito. El pañito por acá. Es la estamantita que tiene el niño. Que lo envuelve. Es un rosa muy suavecito. Vamos a tirarle un poquito el colorcito por esta parte del paño también aquí. Y vamos a aprovechar y matizar un poquito la carita también de la mamá. Aprovechando los mismos colores que estamos ocupando. Vamos a tirarle un poquito rosadito aquí en la frente. Que es ese rosadito medio violeta que está quedando ahí. De la frente para arriba. Un poquito por acá por la mejilla. Ahí fíjense que ahí queda el color. Y lo puedo ir estirando hacia los bordes. Aquí un poquito por la forma de la boquita. Por el mentón hacia abajo. Ahí. Llegamos al rostro del chiquitito. Un poquito de naranjo. Con un poquito de azul. Tiene que ser un poquito así concentrado para que se vea un colorcito como café. Como que le dé un color de piel. Pero que está en la sombra. Le vamos a agregar un poquito de rojo. Vamos a ir viendo cómo va resultando. Aquí tenemos un colorcito café. Vamos a tirar. Vamos a tirar las primeras manchas para que ustedes vean cómo va quedando. Que sea con un poquito de agüita para que el color corra. Ahí. Limpiamos el pincel. Y vamos a observar cómo se ve. A través de la cámara. Se ve muy bello. Muy hermoso. Va quedando. Oh, nos vamos a acomodar. Chuta la cuestión. Nos vamos a acomodar. A ver si corre mucho. Parece que no. Ahí. Eso no me estaba acomodando ahí con la silla. Y pasé a llevar el atril. Entonces. Seguimos avanzando. En el pelito del niño. Vamos a hacer el pelito café que tiene. Vamos a aplicar la misma fórmula. Naranjo con un poquito de azul. O derechamente tomar un poquito de café por ahí. Vamos a ver. Fíjense que ocupé la mezcla de naranjo con azul. Y ese color se ve como un poquito verdoso. Y voy metiendo el colorcito en todas las partes oscuritas. Podemos agregar un poquito de café. Tenemos colores tierras. Tenemos un tierra de siena tostada. Que es este colorcito café. Lo vamos a meter a este ladito para que se vea. Ese es un siena tostada. Y tenemos un tierra de sombra tostada. Que es derechamente un café más oscurito. Ahí tenemos los colores de café bien interesantes. Y vamos a tirar un poquito de ocre amarillo. Para hacer como ese rubiecito del pelo. Ahí. Los colores en tubo funcionan igual que las pastillas. A ustedes le pasan agüita cuando se seca. Y el color se vuelve activa las veces que sea. Las veces que a ustedes le pasan agua. Así que no se seca. O sea, va a dar la sensación de que está seco. Pero se puede volver a reutilizar. Entonces vamos a tomar el colorcito café. Es cierto que era el siena tostada. Que es este colorcito café. Un café medio rojizo. Fíjense lo lindo el color. Lo mezclamos con el sombra tostada. Y ya tenemos un colorcito café de cabello. Y lo vamos a ir pasando. Ahí de tal manera que vamos buscando nosotros las sombras dentro de nuestro modelo. Buscando toda la parte de la sombra. Haciendo como rayitas. Que es la sensación de pelito. Como manchitas. Aparece ahí unas sombras que tienen el movimiento del cabello. Van dibujando como el contorno del pelito. La dirección que van los mechones de cabello. Aquí se dibuja como una partidura aquí en el centro. Y la sombra se va metiendo para este ladito. Se va distribuyendo. Aquí le llega acá en la frente el pelito. Aquí. Vamos dejando los brillitos. Porque los brillos van a ser un colorcito más amarillito. Como él tiene el pelito rubio. Vamos a ocupar el ocre amarillo. Retiramos con harta aguita. Y lo pasamos este colorcito en las partes más luminosas. Y primero siempre vamos buscando, ¿cierto? Que se parezca el colorcito. Que se vea bien. Necesito un poquito más de sombra. El sombrato está ahí. Vamos activando el colorcito con aguita para que se active. Y lo tiramos en efecto dibujando como es la sombra más oscurita. Hacemos la sombra del pelito, ¿qué? Vamos. Vamos. Hacemos la sombra del pelito, ¿qué? Toda esta parte tiene más sombra. Aquí tengo un efecto de pequeñas manchitas de sombra ahí. Y podemos matizar el siena con un poquito del ocre. Ahí hacemos un color intermedio. No es tan cafecito, pero igual nosotros como es color, una pintura de color, ¿cierto? Podemos matizar y que se vea bien lindo el pelito. Que se vea más intenso. Mientras se seca, seguimos avanzando en otro lugar. En la parte de la carita, se dibuja un poquito más oscura la parte del ojito con el pómulo. Esta parte se proyecta como más sombrita ahí. Así que ahí nosotros le volvemos a pasar el color. Y aquí no es tan oscuro abejo, así que le rompemos la sombra y la marcamos más arribita. Ahí. El colorcito de la ropa de la mujer es bien especial. Es como medio cafecito, pero no es un café... Es un café más verdoso, tiene una cosita más... Vamos a agregarle un poquito de azul. Ahí, una cosita así como medio agardosa. Y vamos a volver a repasar estas sombras para darle más profundidad. Acá, aquí aparece un espacio de luz aquí. Y después nuevamente en la sombrita más oscurita. Aparece el volumen del cabello, que se va dibujando como una cascada y va cayendo hacia abajo. Ahí va cambiando dirección. Entonces tenemos que hacer colorcito de pelo. Y está este colorcito verde como pelo. Es un colorcito medio verdoso, un gris verdoso. No es tan verde así, pero... La idea es que lo vamos matizando. Y vamos de un poquito llegando hacia el color. Vamos a matizar un poquito el siena con el verde este. Vamos a tirar un poquito de azul. Tiramos el azul para las sombras. Así que lo vamos a repasar un poquito aquí por la carita. Este colorcito se integra para este lado. Ahí para que se vayan integrando los colores. Bueno, el color de la piel del niño, ¿cierto? Vamos a tirarle un rosadito suave. Vamos a cambiar el papel. Fíjese que está todo sucio ahí. Le voy quitando el exceso de agua. Vamos a ocupar un papelito más limpio. Vamos a empezar a sacar del vaso que tiene el agüita más limpio también. Y vamos a matizar. Ocupamos este rosa que es muy lindo. Para hacer el color de la piel. Necesita un toquecito de esa rosa con un poquito de color naranjo. Para darle más vida a la carita del niño. Ahí lo vamos pasando. Ahí tiene que verse más intenso el color. Incluso es más oscurito. Toda esa parte del rostro es más oscuro. Pero de a poquitito vamos dando a la oscuridad. Bueno, como tiene mucha agua, no alcanzo a ver bien el colorcito, pero ahí vamos para que se seque y volvemos a repasarlo. Y vamos dejando la gotita, cosa que matice la gotita. Si yo le paso el pincel como que se corre el color. Vamos matizando aquí ese mismo rosadito. Como que aparece ahí con un pequeño toquecito acá en la ropa. En esta manta que envuelve al niño. Y por aquí también aparece ese colorcito rosado. En algunas partes se hace más oscurito como en violeta y en otras partes más clarito. Aquí se dibuja con un poquito más de sombra. Ahí está un poquito mejor matizado. El colorcito del pelo. Es difícil hacer pelito. Entonces vamos a limpiar un poquito el pincel. Pero quizás este gordito no. Entonces no hay que ocupar el pincel más fino para sacar unos mechones. Ya que ustedes le van pasando en la dirección del pelito, siguiendo como el movimiento que trae. Entonces podemos mojar primero. Mojar y después empezar a limpiar. Vamos a ir sacando el pigmento y dando como un brillito. Ahí apareció un brillazo ahí. No fue un brillo. Como que saqué harto. Y ahí vamos pasando acá el pincelito. Haciendo aparecer nuevamente algunos mechones. ¿Cierto? Porque igual es difícil dibujarlo de una. Ahí que aparezcan los mechoncitos de pelito más claro. Y esa parte quedó como brillo. Pero yo puedo ir matizando acá. Que se vaya integrando con el colorcito que está alrededor. Ahí voy llevando el color para arriba. Cerrando como el brillo que no quede tan grande. Siempre queda como que se cierre. Y ya se integra y se ve mucho mejor. Y aquí con el pincel lo voy dibujando como los brillitos para atrás. Mucho más lindo el efecto de pelo. Y este colorcito les puedo integrar un poquito de color café. Aquí meterle un poquito de sombra aquí. Pero como pequeñas rayitas, pequeñas manchas. Muy suavecitas. Aquí un bordecito blanco, lo tapamos. El pelito tiene un movimiento. Y ya está. Aquí aparecen como unas rayitas por acá, como unas sombritas. En los colores cafecitos, los dos, el sombra y el siena. Acá hacemos un colorcito ahí más oscurito. Y lo vamos pasando de manera tal que vaya dibujando. Ahí me quedó muy marcada la línea, se fijen. Que vaya dibujando unas rayitas ahí. Que dé la sensación de pelito que se va entrelazando. Ahí se va poniendo un pelito sobre otro. Aquí. Esa parte quedó muy dura. Esa. Hay que pasarle un poquito el pincel con agua. Hay que romper esa sombra. Vamos a ponerle el pincel para al ladito para ver los colores. Vamos a ponerle los colores de enlace. Vamos a ponerle el pincel para los colores. A ver, vamos a ponerle una serie de colores. de trabajo. Allí tenemos esto para acá, la sombrita. Así que vamos a dar los últimos matices. Fíjense lo hermoso que va quedando el trabajo. Ahí está, con harta paciencia, lo van definiendo, lo van detallando, cada vez más. Vamos a aprovechar el mismo cafecito que tenemos ahí. El colorcito se empieza a secar, se pone medio gelatinoso ahí. Tenemos que volver a activarlo con un poquito de aguita. Vamos a tirar un poquito de rojo ese café para que sea más cálido. Y con ese colorcito vamos a matizar un poquito acá la carita del niño. Tiene que ser con más aguita porque tiene que ser una transparencia. Ahí con más aguita. Y vamos metiendo el colorcito que le da un poquito más de efecto de sombra. Ahí. le quitamos el exceso de agua. Y aquí se dibujan como unas pequeñas sombras ahí, pequeños como rayitas que marcan la dirección de una sombrita que se marca por aquí. Ahí está el colorcito amarillo más intenso. Ahí llegó muy blanco el color. Vamos a matizar con un poquito de... un colorcito medio violeta, pero un violeta con harta aguita aquí. Y va a tener que se integre esa parte de él. La manga tiene un color bien oscurito ahí. Aquí se dibuja como un pliegue acá. Dos pliegue y esta parte del colorcito que es más oscurito que se meta hacia abajo. Damos el último retoque entonces. Un poquito más de... rojo con rosado para la boca de la mamá. Y para matizar un poquito el color de la boca. Esa parte tiene un poquito más de brillo, pero no es tan brillosa. Vamos a tirar un poquito de agua ahí. Ahí para que el colorcito se integre más completo. Este mismo colorcito puedo retirarlo acá en los pómulos. Ahora veo unos brillitos de agua ahí que es el momento de sacar el color y acercarlo para acá. Y aquí vamos a pasar un colorcito más oscurito. Ahí. Vamos limpiando el pincel. Así vamos suavizando acá. Y ahí lo paso con un poquito más de agua de agua. Me va corriendo el color. Y va integrando más los colores de acá. De la piel. Ahí debe verse mucho mejor. Vamos a tirar un poquito un efecto más de sombrita hacia abajo acá en la nariz. Está muy blanco todo. Esta parte tiene como un batiz más oscurito. Ahí vamos a volver a pasar con esta agüita. Aquí se dibuja como el lóbulo de la nariz ahí. Entonces aparte tiene más sombra. Y vamos pasándole un poquito el pincel con la agüita para suavizar los bordes. Ahí. Cualquier cosita del dedo ahí ustedes van aprovechándose. Tiene que ser el dedo limpiecito. Vamos a sacar otro pedacito de papel. Quiero unas gotas de agua por ahí. Las vamos a sacar. El fondo como es más oscuro hace que resalte más las figuras. Entonces vamos a ensuciar un poquito el fondo con el color que tengamos a mano. Fíjense que al matizar vamos a checar la foto. Para que veamos como es la sombra general del fondo. Tiene una sombra bien oscurita por acá. Aquí aparecen como unos celestes grises por acá. Aquí está esta parte. Pero es un poquito más oscuro. Entonces ahí vamos a tener que oscurecer un pelito más. Ahí vamos oscureciendo y siempre ocupamos el pincel con agüita hacia arriba para que no quede tan duro el corte. Para que no se vea esa cosa dura. Hay como un corte duro de color, sino que como que se vaya integrando suavemente hacia arriba. Y para acá la mujer tiene... Hay como una tabla, algo más café. Vamos a seguir matizando con un poquito de azule... Azulito, cierto, para que se vaya integrando a los mismos colores de acá. Y que se vea más oscurito. Ahí activamos el púrpura para este lado. A ver si los colores se van integrando. Y el color violeta como les contaba, muy lindo, como color de sombra. Y para que no se vea tan intenso el color para acá. O tan luminoso. El color del pie del niño aparece como una sombrita acá. Toda esta parte, la sombra de la agüelita ahí proyecta una sombra toda esta zona. Entonces se ve como la punta de las... será como una pantuflita que tiene. Se ve como la punta más oscurita. Pero sólo se alcanza a ver eso. Aquí se ve como la parte de la pierna de la mamá. Ahí como la rodilla. Así que esta parte la vamos a hacer más difusa. Y para acá también. Ahí pasamos el color bien transparente. Y ya tenemos ya listo nuestra obra. Bueno, después el trabajo como yo les contaba nunca acaba. Si quieren seguirlo matizando, quieren seguir trabajando. No pueden tomar las veces que ustedes quieren. Lo van definiendo, lo van detallando. Ya saben cómo corregir. Ya hemos visto varias... La técnica en su totalidad. Aquí se me salió un poquito de celeste que estaba acá alrededor. Bueno, como la paleta está cargada para allá. El colorcito ahí va corriendo. Los colorcitos se van sumando una capa con otra. Aquí el celestito con el naranjo que había de fondo. Se suman y logramos un color más oscurito. Aquí le pasamos con un poquito de agüita. Muy linda la técnica de la acuarela. Entonces, con este trabajo finalizamos lo que es la técnica de la acuarela. La próxima semana vamos a seguir con las mascotas. La temática de las mascotas, pero con la técnica de pastel seco. Vamos a empezar a introducir de poquitito la técnica. Para que ustedes vean cómo matizar, cómo trabajar. Aquí vamos a terminar con el colorcito café, que es como la parte de los pantalones de la... Como la faldita que tiene la mamá. Ahí se me pasó un poquito el color para arriba, pero lo vamos... Ahí. Y la rodilla estaría como en este punto aquí. Ah, entonces no está ahí. Como aquí se marca la rodilla para acá. Entonces vamos a tomar un poquito de color más oscurito, que es el sombra. Bueno, tiene hasta agüita todo. Ahí quedó como bien transparente. Retiramos un poquito de agüita. Y la agüita lo que hace es suavizar los matices, ¿cierto? Que va a ser el colorcito más suave de un lugar a otro. Ahí. Ahí. Creo que debe verse muy lindo ahí a través de la cámara. Y ya finalizamos nuestro trabajo. Miren qué cosa más linda. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes con una técnica nueva. El pastel seco y el pastel graso. Así que que lo pasen muy bien, sigan disfrutando con Cultura Machalí. Hay una serie de talleres de ilustración. No me lo sé todo de memoria porque no tengo memoria a corto plazo. Pero ahí ustedes, búsquenlo. Y hay muchos talleres para hacer instrumentos como circenses con materiales reciclados. Así que hay ustedes para que se informen. Que tengan una muy linda tarde. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.